Hola, yo soy Ramón Morales y esto es Perfiles IIT. Si uno analiza el desarrollo de la tecnología en las últimas décadas, se encuentra que una de las palancas de este desarrollo es, sin duda, la microtecnología. Esta rama tecnológica ha provocado el desarrollo en muchas áreas de conocimiento que tocan nuestras vidas. Las computadoras, las telecomunicaciones, las ciencias de la salud, la investigación espacial y la investigación de nuevos materiales. Esta rama del conocimiento se prevé continuará proporcionando herramientas y bases tecnológicas para contribuir con el desarrollo de la humanidad en todos sus aspectos. Aún más, su extensión al campo de la nanotecnología previene que influirá todavía más en muchos aspectos de nuestras vidas. Tradicionalmente, el desarrollo de la microtecnología tiene como punto común el desarrollo de la microelectrónica. Sin embargo, en épocas recientes, este desarrollo se ha llevado al campo de los sistemas mecánicos y ha surgido un nuevo campo tecnológico llamado MEMS, o sistemas microelectromecánicos. Es decir, desarrollar sistemas electromecánicos en forma microscópica. En nuestro país, la investigación y desarrollo de este tipo de tecnología ha sido pausado y con pocas secuelas. Sin embargo, recientemente se ha integrado un consorcio denominado Red MEMS México. Esta red tiene el objetivo general de desarrollar conjuntamente proyectos tecnológicos de innovación y transferencia en este tipo de tecnología. Varios miembros de las instituciones que constituyen la red han sido capacitados en el área de la microtecnología durante el año 2003. Esta red está compuesta por varias instituciones educativas. De entre ellas, destaca la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Aquí en la UACJ, el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Aplicada, el CICTA, participa en el desarrollo de los MEMS en México y contempla convertirse muy pronto en un centro de apoyo y de servicio para la industria regional y nacional de alta tecnología. Además, y debido a la complejidad del desarrollo de productos basados en la micro y nanotecnología, es apoyado por diversos grupos de investigación de la UACJ e indirectamente por los cuerpos académicos externos pertenecientes a la red MEMS México. Estamos en el laboratorio, en el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología Aplicada, en el CICTA, en la UACJ. Y bueno, aquí desarrollamos un poco de investigación, específicamente de dispositivos MEMS. Tenemos varias capacidades ya, diseño, fabricación, empaquetado y pruebas, algo de pruebas. En el área de diseño, básicamente lo que hacemos es partir de una idea, un concepto y lo que hacemos es diseñarlo en software especializado. El diseño consiste, pues, de una iteración de simulaciones de elemento finito mediante software que nos permite ver de manera ideal el comportamiento de los dispositivos. Esto nos permite también, pues, ahorrar algo de costo para no tener que hacer pruebas, llegar hasta la fabricación, probarlos y estar optimizando los diseños. Es la funcionalidad de esta área, optimizar el diseño. Podemos ver aquí un ejemplo, es un sensor de presión, el cual, pues, consta de una membrana que, al aplicar la presión, tiene una deformación y nos permite ver el desplazamiento máximo de la membrana. Algunas otras cosas, como el estrés, qué tanto se estresa el material, en qué posición y bajo qué condiciones. Nosotros podemos definir las condiciones a las que van a estar expuestos los sensores y ver cuál sería su comportamiento. Como les digo, lleva un ciclo de iteraciones hasta lograr las dimensiones, geometrías, definición de materiales necesarios para el mejor diseño posible de nuestros sensores. Es básicamente lo que hacemos en esta área. A partir de la idea, dibujarlo en un archivo CAD, simularlo y optimizarlo. Es principalmente lo que hacemos aquí en el área de diseño. Como les comentaba, el laboratorio también cuenta con algunas capacidades para realizar fabricación de dispositivos MEMS. Es algo muy importante porque le brinda a la UACJ una oportunidad para tener diseño y fabricación de los dispositivos. Algunas de las capacidades que tenemos son el crecimiento de películas dieléctricas mediante oxidación, mediante hornos, ataque de tipo húmedo, manejando algunos químicos. Uno de los equipos más importantes que tenemos es el Plasma Lab. Este equipo nos permite atacar el silicio de manera recta y profunda. Es uno de los procesos muy cotizados para la fabricación. Y cabe mencionar que muy pocas instituciones educativas en México tienen uno de ellos. Otro de los dispositivos es el Sputter, que nos permite depositar películas delgadas de materiales, metales principalmente, y poder tener contactos eléctricos, entre otras funciones, en los dispositivos MEMS. Otra de las capacidades que hay es lo que viene siendo la litografía para la fabricación, que es uno de los pasos claves en la fabricación de dispositivos MEMS y semiconductores. Tenemos prácticamente todo el procedimiento. Depósito por centrifugado, fabricación de mascarillas por medio de equipo láser y exposición. Prácticamente podemos realizar dispositivos funcionales ya dentro del laboratorio. Y son estas las capacidades que tenemos hasta el momento para fabricación. Existen algunas ideas para adquirir nuevos equipos que nos incrementarían, exponenciarían las capacidades de fabricación. Pero por el momento son las que contamos. Bueno, después de seguir con todos los procesos de fabricación, los dispositivos terminan en una oblea de silicio como la que tengo aquí en mi mano. Esta oblea contiene cientos de sensores, pueden caber ahí. Los sustratos en los que se fabrican los MEMS generalmente son obleas de silicio. Y en ellas se llevan a cabo todos los procesos de fabricación. Otra de las capacidades que tiene el laboratorio es algo de empaquetado. Esto quiere decir que, bueno, una vez que tengo yo mis sensores fabricados, pues tengo que cortarlos, individualizarlos. Para ello contamos con un equipo de corte de disco, es la Dysing, el equipo. Una vez cortada la oblea, individualizados los sensores. También contamos con otro equipo que es el que están manipulando en este momento, es el equipo de Wirebonder. Wirebonder, este equipo nos permite encapsular o pegar el sensor en un encapsulado DIP y alambrar sus partes conexiones eléctricas para su manejo posterior, ya sea en pruebas o en caracterización. Otra de las capacidades que cuenta la universidad y el laboratorio es para hacer bondeo a nivel oblea, mediante la unión de dos obleas con diseños previamente maquinados. Y también realizar bondeo a nivel chip. Esto es, unir dos chips ya individualizados y bondearlos, pegarlos. Esas son las capacidades con las que contamos para el bondeo. Como ya nos había comentado, el centro dispone de una simulación, fabricación y la última parte es la caracterización. Una vez que se fabrican, se pasan a esta área. Puede ser a nivel oblea o puede ser ya a nivel chip. Entonces, esta parte es una probestation en la cual podemos tener vacío y podemos tener control de temperatura. El dispositivo lo conectamos adentro y con estas micropuntas podemos llegar a esos dispositivos y aplicarles un voltaje o temperatura o una corriente. Aquí podemos ver, está un carrito, es simple pero tiene varios dispositivos. Lo tenemos aquí adentro ahorita. Entonces aquí tenemos algunos actores térmicos. Tenemos este, es una figura de un carrito, se levanta. Este diseño se compitió hace dos años en Estados Unidos. Finalmente, hace cerca de un año ya nos lo mandaron, se fabricó y nos lo mandaron debido al concurso. Entonces ya lo tenemos aquí y estamos ahorita en la etapa de caracterización. Tenemos aquí los actores térmicos que les aplicamos un voltaje, pues como funciona a través de la medio de efecto de expansión térmica, nos genera un movimiento. Entonces todo en conjunto, con todo el mecanismo que tenemos aquí, el carrito se levanta y hacen girar las ruedas. Entonces esto lo podemos aplicar, lo podemos mover aquí. Tenemos seis puntas aisladas, tenemos apartos electrónicos, multímetros, tenemos fuentes, tapos y los copios para adquirir todas estas señales si así las requerimos. Bien, aquí tenemos otra Pro Station, fue la primera que nos llegó, pero también es bastante útil. En esta parte, aquí tenemos un actuador térmico. Es uno de los primeros actuadores térmicos que se fabrican aquí en la USJ. Después, este actuador térmico pasó por todas las etapas hasta llegar a la fabricación y ya lo tenemos montado en un chip. Pero ahorita lo tenemos en la Pro Station y podemos ver aquí, en este video, se está aplicando también un voltaje, circula una corriente y se está moviendo. No es apreciable, pero aquí en el video se puede ver, se está moviendo cerca de 13 micras. Este es descatable porque son de los primeros dispositivos que se fabricaron. Aquí todo el ciclo está dentro de la universidad. Se diseñó, se simuló, se fabricó, se metalizó, se bondió, se alambró y se está caracterizando. Viendo cuánto, qué fuerza tiene, qué desplazamiento tiene. Es por eso que es bastante importante. Ya hay otros dispositivos que están en etapa de fabricación. Entonces, pues todos los dispositivos van a pasar por esta Pro Station y la Pro Station que vimos ahorita. Miren, aquí tenemos un video de unas caritas. Es simplemente demostración, pero se puede ver claramente que está el logotipo de la universidad. Son caritas que se han movido por doctores térmicos. Son unos engranes. Entonces, aquí se mandó, este se mandó a fabricar. Cuando llegó aquí, trabajamos en la electrónica. No se alcanza a ver, pero los chavos, estudiantes, hicieron electrónica para poder controlar su giro, su movimiento y su velocidad. Este video está en internet. ¡Gracias!